Hace 60 días que comenzó esta cuarentena y como decís vos, desde el día 1, en este caso desde la minoría de TEN Capital, la Multicolor, estamos reclamando que se resuelvan cuestiones básicas, que hay estudiantes que no tienen docentes y docentes que no tienen trabajo. Entendemos que hoy se sonaría, habría sesión del cuerpo colegiado y estamos exigiendo que se habiliten las asambleas de horas y cargos para que haya clases, o sea, para que se garantice el hecho de que los estudiantes tengan docentes a cargo, porque lo que está ocurriendo hasta ahora es como que esos cargos no se han cubierto, los docentes que sí están en las escuelas están sobrecargados, están cubriendo esos huecos para poder acompañar, porque en realidad tampoco es que estamos enseñando porque hay mucho déficit y dificultad, digamos, respecto del acceso a Internet, que reclamamos que sea acceso a Internet libre, y también de los dispositivos, o sea, hablamos de familias que tienen un celular por familia y también docentes que no tienen computadora, no tienen acceso a Internet. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que en el gobierno hay una plata que se está guardando, que es las horas que no designan y además el refrigerio que nos está entregando. Venimos a reclamar que al día 60 se resuelvan esos problemas. No hay educación a distancia, exactamente, reafirmamos eso. Lo que estamos haciendo en las escuelas con mucho esfuerzo, trabajo además de los docentes, trabajo además de los equipos de conducción, se está acompañando, se está enviando cosas, se está haciendo un acompañamiento, pero no hay educación a distancia si no están garantizados los elementos mínimos, que es Internet y un dispositivo. Estamos hablando de que hay familias que tienen un celular por familia y tampoco tienen acceso a Internet. Eso se podría resolver, pero no hay una política desde el Estado para que eso se resuelva. Entonces, lo que está pasando no es solamente en el nivel medio ni en el nivel primario, o sea, está pasando en todo el sistema educativo, está pasando en la universidad. Hay muchos estudiantes que se están quedando totalmente afuera porque es imposible garantizarlo si no te dan los elementos tecnológicos. Entonces, decimos que esa información que se dio la semana pasada es falsa porque además estamos en el aula y conocemos la realidad del estudiantado.